En la carretera que conduce de Tejutla hacia Concepción Chutuapa, hoy en horas de la mañana se registró un derrumbe de grandes proporciones sobre el sector conocido como La Pedrera, obstaculizando el paso del transporte por varias horas, según bomberos municipales departamentales. Esto fue provocado a causa de las fuertes lluvias registradas el pasado domingo. Específicamente en Colonia Manzanillas 2, el sector La Pedrera, donde un derrumbe tapó la carretera. Esta se conduce de Tejutla hacia Concepción Chutuapa, por lo que bomberos municipales departamentales de Concepción Chutuapa y de Tejutla San Marcos quedaron en calidad de prevención, ya que este derrumbe es bastante grande que tapó la carretera de este lugar. Personal humano trabajó con maquinaria y camiones de volteo por varias horas, con el objetivo de liberar la ruta. Autoridades y vecinos del lugar recomendaron conducir con precaución por ese sector, debido a que las lluvias provocaron el aflojamiento de tierra. Bueno, se indican que debido a las fuertes lluvias que se ocasionaron en horas de la noche en Tejutla San Marcos, se originó este derrumbe, pero sí es bastante grande, por lo que ya se dio aviso a las autoridades correspondientes para que envíen maquinaria pesada para poder remover los promontorios de piedra y tierra que cayeron en este lugar. Reportan para 4 News, Luis Velásquez y Eduardo Navarro.